Son amigos las 9 de la mañana y vean esto, ya por aquí está, voy a colocarme los guantes. El día de hoy amigos me encuentro en esta belleza del lugar en las sierras bajas de Costa Rica en busca de la rana de flecha verde y negra. Vamos a ver si la encontramos por acá a las orillas de esta naciente en la cual me encuentro. Voy a hacer un recorrido por toda esta zona hasta encontrarla para hacerle fotografías. Espero que no se me haga de noche ya que es un poco tarde y estas ranas son de hábitos diurnos. También algo que hay que aclarar es que esta rana es venenosa, así que hay que tener cuidado a la hora de manipularla y hacerle fotografías. Tengo ya por acá mi equipo para fotografía macro listo, ahorita se los voy a mostrar más a detalle, así que comencemos con esta aventura. Y el equipo que voy a usar el día de hoy sería el siguiente, tenemos por acá el difusor de la marca AK Diffuser, el Flash Godox V1C, por acá la Nikon D7000 y el lente Oshiro 60mm Ultra Macro. Vamos a iniciar este recorrido por todo el borde de esta naciente. Como les dije, vamos a ir con mucho cuidado y observando muy bien para ver si nos encontramos con esa linda rana. En estos momentos me salí un poco de la naciente para ingresar por este sendero y ver si veo alguna de estas ranitas aquí entre las hojas. Estoy a unos 15 metros de distancia de la naciente, entonces voy a observar muy bien por aquí, ya que hace unos segundos escuché una por esta zona. Entonces voy a observar detenidamente para ver si veo alguna por ahí saltar. Estas ranitas cuando saltan se dejan ver fácil, ya que por el color que tienen, un verde bastante llamativo, se dejan ver. Entonces vamos a ver si puedo observar alguna. Y si no, voy a seguir ahorita de nuevo ingresando por el borde ya de la naciente. Vamos a ver, de momento no se ve nada, entonces vamos a continuar por aquella zona. Ahorita amigos tengo un grave problema y es que la luz se me está acabando. Llegué un poco tarde a este lugar y eso es un grave error, ya que estas ranitas, como les dije al comienzo, son de hábitos diurnos y ya si llega la noche va a ser muy complicado verlas. Ando por ahí unas luces para poder ver durante la noche cuando camino por este tipo de lugares, pero bueno, vamos a ver si puedo encontrarme con alguna. Espero no irme en blanco como en otras ocasiones, que salgo a buscar animales en específico y no los logro encontrar. Voy a apurarme, voy a ver si por acá en todo este borde puedo ver alguna, ya que hace unos días caminé por aquí y pude observar dos. Así que deséenme suerte. Justo por aquí fue en donde me encontré hace unos días dos de estas ranitas por este borde. Pero bueno, de momento no se ve movimiento ni tampoco logro escuchar ninguna. A veces uno las logra escuchar y se va guiando uno por el sonido hasta llegar a donde se encuentre, pero bueno, hay un completo silencio. Simplemente escucho los sonidos de las aves anunciando ya la noche. Vamos a ver si tenemos suerte, porque sí, esto está algo complicado por la hora. A veces están ocultas ya en los bordes de las rocas, se ocultan también debajo de las hojas. Vamos a ver, hay que observar muy bien, porque esta es la zona, se podría decir, esta es la zona caliente. Aquí es en donde puede aparecer alguna de estas ranitas. Ahorita voy a subir un poco más, si no, para ver si tengo suerte. He recorrido ya unos 600 metros al borde de este pequeño río y de momento no ha aparecido ninguna de estas ranas. Cada vez se hace más de noche, entonces es más complicado poder encontrarlas. Voy a recorrer unos 50 metros más río arriba para ver si me encuentro con alguna por ahí. Y si no, me devolveré ya río abajo. Esto de la fotografía es así, a veces se puede, a veces no, pero es cuestión de mucha paciencia y volver a intentarlo. Entonces, esto no se va a quedar así. El día de mañana probablemente volveré, pero en horas ya más del día, para ver si me puedo encontrar con una de estas ranitas y compartir con ustedes esta sesión fotográfica a esta linda especie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos aquí estoy nuevamente En el mismo lugar en el cual estuve buscando el día de ayer A la ranita de flecha verde y negra Por toda esta zona la estuve buscando Pero no hubo manera Se me hizo prácticamente de noche como vieron ustedes Entonces no pude continuar con la búsqueda Y hacer las fotografías que tenía pensadas Así que bueno vamos a ver Hoy estamos en un día nuevo Nuevas energías y nuevo positivismo Me vine al mediodía Entonces no se imaginan ustedes el calor que hay en estos momentos Esto es una zona baja de Costa Rica Entonces se siente bastante humedad Y es algo complicado hacer videos a esta hora Pero todo sea con tal de hacer estas fotografías Que he pensado ya desde hace bastante tiempo Así que espero amigos que me acompañen Durante esta nueva búsqueda en este día Vamos a ver si encontramos a esta linda especie de rana Comencemos Y vean amigos como les dije anteriormente En el comienzo del video del día de ayer Este sitio en específico Es el punto caliente se podría decir En donde se puede observar A esta ranita con mayor facilidad Aquí fue en donde hace unos días vi dos Pero no andaba el equipo de fotografía macro Y hace un año aproximadamente También vi algunas por acá en esta misma zona Vamos a ver si hoy si tengo la suerte Esta ranita como les dije es de hábitos diurnos Entonces va a ser mucho más fácil A esta hora encontrarla Que el día de ayer Que estaba ya por ahí de las 5 y algo de la tarde Las 5 de la tarde creo que eran Entonces ya era más complicado Vamos a ver Voy a observar bien Ahorita voy a subir un poco más Es muy probable que hoy si Nos podamos encontrar alguna Por acá al borde de todo este río Así que voy a cruzar los dedos Para que aparezca alguna Vean subí un poco más Por ahí va este pequeño río Acabo de escuchar algo por ahí al frente Ah bueno es una Creo que es una lagartija Vamos a ver Va por aquí Ay casi me caigo Va Vean aquí Ahí saltó No sé si la vieron Saltó a una de esas ramitas Vean voy Cruzando los dedos Porque hoy si Tiene que aparecer Vamos a ver Estas búsquedas siempre Me gustan mucho Más en este caso Que ya son dos días Buscándola Para hacerle fotos Entonces Se siente Mucha Emoción Cuando ya logra uno Encontrarse con el Objetivo Vamos a ver si Por aquí se puede ver Voy a ver por el otro lado Del río Por allá no veo nada El problema Uy vieron eso Cayó una rama allá Creo que hay un mono ahí Que tiró Esa rama No sé si lo Escucharon Voy a cruzar por aquí El río A ver si Tal vez Aparece alguna por ahí Al otro lado Vamos a ver Hay un hongo ahí Muy bonito Vean Voy a acercarme con cuidado Vean ese hongo blanco Está bien bonito Pero más bonito sería Encontrarme con la rana Estoy subiendo ahora Hasta El punto En donde Llegué ayer Y me devolví Ayer llegué Hasta este sitio Y ya de aquí Me devolví Río abajo Hoy también he recorrido Los 700 metros Aproximadamente Que recorrí El día de ayer Igual Vamos a ver si Tal vez por aquí está Vean Hoy no me traje Ni siquiera Las botas Porque pensé que Por la hora Iba a ser más fácil Encontrar a estas ranitas Y no iba a tener Que caminar tanto Pero bueno Aquí andamos Vean que bonito Este sitio Vean ustedes Otra cosa interesante También Acerca De este lugar Es que De este tipo de ríos Acá en la zona sur Del país En Costa Rica Donde me encuentro Es de donde Se extraían Las rocas Para hacer Las famosas Esferas De piedra Que son muy famosas Acá en Costa Rica E incluso Son únicas Se podría decir En el mundo Muy probablemente Las hacían Con rocas Como estas Y prácticamente No hay como Una explicación Lógica Al menos a mi parecer De como las hacían Ya que son Completamente esféricas Por ahí les dejo Un ejemplo El día de hoy En la mañana Andaba por ahí En el sitio Arqueológico En donde Tienen bastantes De estas rocas Y es impresionante Como se ven Vamos a bajar Amigos Porque aquí No se ve Esta rana Y bueno amigos Aquí voy Río abajo De nuevo Mis expectativas Están bajando Mis energías También El calor Es Muy fuerte Pero No me voy a dar Por vencido Como les dije En esto de la fotografía No hay que darse Por vencido Voy a ir hacia Otro sitio Y ahí si Voy a Quedarme Toda la tarde Hasta que Aparezca Una de estas Ranitas Hasta que no sean Las 6 de la tarde Y se haga de noche No me voy A ir de este lugar Vamos a ver si Lo logramos Tal vez por aquí Aparezca Y se os No me voy a dar No me voy a dar Voy a dar bueno amigos y vamos a ver si como dice el dicho la tercera es la vencida ya llevo tres días buscando a esta rana el día de ayer no la logré encontrar anduve por toda esta zona como vieron ustedes nuevamente recorriendo el borde de este río y no hubo manera me agarró la noche y no pude encontrarla entonces bueno me fui algo triste porque no pude lograr el objetivo pero el día de hoy estamos acá nuevamente saqué este día específicamente para buscar a esta rana así que vamos a ver amigos si la tercera es la vencida voy a cruzar los dedos para que aparezca espero encontrarla y poder hacerle la sesión de fotografías que quería hacerle y que llevo ya tiempo pensando así que espero amigos que aparezca vamos a ver ya he grabado bastante entonces no quiero perder este material espero poder encontrarla vamos a iniciar con esta búsqueda en estos momentos son las 7 de la mañana el día apenas está comenzando así que tenemos bastantes horas para buscar a esta linda especie así que comencemos vean y voy a buscar nuevamente en el mismo sitio que les he dicho ya en varias ocasiones que es el punto caliente en donde se puede encontrar a esta rana de flecha verde y negra es una rana venenosa muy bonita van a ver ustedes tengo la fe de que hoy si aparezca entonces voy a hacer una especie de barrido aquí al borde de todo este río para ver si la encuentro como es temprano quizás ahorita salgan a alimentarse ya que como son de hábitos diurnos muy probablemente amanecieron con hambre bueno eso espero vamos a ver si nos encontramos alguna y como les he dicho amigos en esto de la fotografía hay que ser muy persistente y nunca darse por vencido vean ustedes que ya he venido en tres ocasiones aquí y en las tres ocasiones no ha habido respuesta me han picado miles de zancudos el calor que hay aquí es impresionante ustedes no se imaginan por dicha hoy vine temprano entonces todavía no ha calentado mucho el sol pero ahorita muy probablemente por ahí de las 9 de la mañana ya esto va a estar como un infierno esto es una zona muy baja del país entonces hay bastante humedad y el sol pega bastante duro entonces hay que tener paciencia con esas dos cosas más que todo con los zancudos y con el calor que hace en este lugar entonces vamos a ver amigos hoy aparece porque aparece y van a ver ustedes que así va a ser no sé si lo van a ver pero por ahí hay una garza véanla ahí voló es una garza tigre si no me equivoco está bastante grande son amigos las 9 de la mañana y vean esto ya por aquí está la ranita de flecha verde y negra véanla ahí véanla ahí donde se va moviendo vean esa belleza voy a acercarme con cuidado para que no se vaya y no se esconda seguramente estaba debajo de alguna de esas rocas cuando me acerqué caminando saltó y la pude ver vean ustedes esos colores que tiene ahí negro con verde un verde bastante llamativo que se observa muy bien cuando cuando salta fue por eso que ahorita que estaba buscándola por este sitio que fue en donde les dije que era el sitio caliente en donde se podía encontrar esta ranita me vine hacia acá y la vi saltar y ahí está amigos ahí la tenemos voy a sacar ya ahora sí el equipo para fotografía macro y vamos a hacer estas fotos tenía prácticamente ya todo guardado vamos a sacar uno de los fondos voy a estar vigilándola porque si se me va eso sí sería un problema muy probablemente quizás ahorita salgan otras y entonces vamos a apurarnos para ver si le hago unas cuantas fotos a esa ahí está posada todavía véanla ahí está no se ha ido vamos a ir sacando todo el equipo voy a armar todo el equipo y ya ahorita los dejo ya cuando lo tenga listo ahora sí amigos por aquí tengo ya el equipo listo tengo por acá el difusor de la marca AK Diffuser el Flash Godox V1C la Nikon D7000 y el lente Oshiro 60mm ultramacro este sería el equipo que voy a utilizar para hacer estas fotos por aquí tengo también los fondos de AK Diffuser vamos a ver cuál quedará mejor y voy a ponerme en estos momentos un guante para poder manipular a esta a esta ranita un poco para posicionarla creo que en esta en esta roca que está por aquí creo que se vería bastante bien entonces voy a colocarme los guantes y vamos a ir a traerla porque ya se me está yendo allá va va bastante rápido voy a encender la cámara voy a tener todo listo es más voy a voy a listar de una vez el fondo voy a colocar un fondo como por aquí allá va la ranita se me quiere escapar voy a traerla mejor aquí la tengo vean se me quería se me quería escapar aquí está vean esta belleza vean ustedes está lindísima vean amigos el miniset que me acabo de armar esta roca está lindísima ya que tiene musgo por aquí vean ustedes y puse este fondo de AK Diffuser por ahí porque me parece bastante bonito ese color rojo con amarillo entonces creo que va a contrastar bastante bien con esta rana que tengo ya por aquí en mis manos vean la tengo por acá ahí está esta rana es venenosa entonces es por eso que hay que manipularla con guantes vean ahí 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 está vean ahí está lista para las fotos voy a apurarme porque se me puede escapar vamos a ver el morfo de esta rana es lindísimo varía mucho el morfo de estas ranas dependiendo de la zona en la que la encontremos vean amigos voy a hacer ahora una foto sin el fondo para que vean ustedes que se aprecian menos los colores de esta rana ahí está una sin fondo y ahora vamos a hacer una con el fondo voy a usar ahora un fondo café vamos a ver qué tal se ve con este fondo color azul y celeste vamos a intentar ahora con uno verde ahora amigos lo que voy a hacer es hacerle fotos a 2x de aumento a uno de los ojos ya tengo por aquí la cámara lista vamos a ir acercándonos y llevamos el aumento a los 2x voy a hacer varias fotos para hacer un apilado y bueno amigos ahora si vamos a dejar que la ranita vuelva a su hogar ahí vaya y bueno amigos como dicen la tercera es la vencida después de 3 días de venir a esta montaña se me dio al final poder hacerle las fotos que tenía en mente a esta rana de flecha verde y negra como vieron ustedes por aquí vine ayer en la tarde también a buscar a esta rana y no apareció por ningún lugar no la escuchaba no la veía ni siquiera la más mínima señal de esta rana pero bueno al final hoy vine bastante temprano desde las 7 de la mañana son las 10 y media y ya al fin pude hacer las fotografías que tenía en mente ya me puedo ir bastante feliz de esta zona que bueno ya el día de hoy es mi último día en este sitio entonces era sí o sí encontrarla y si no este material prácticamente se iba a perder ya me ha pasado en otras ocasiones que voy a montañas como esta grabo videos de todo el sitio hablo un poco acerca del lugar y también de la especie que ando buscando y al final no aparece entonces todo el material prácticamente se pierde acá ha sido complicado porque el calor es impresionante los zancudos se lo quieren a uno devorar vivo entonces bueno es bastante trabajo que lleva esto y ustedes no ven ahí atrás en pantalla así que bueno amigos espero que apoyen bastante este video no olviden amigos darle me gusta suscribirse al canal para que apoyen más contenido como este los veo en una próxima aventura fotográfica pura vida que no 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 Gracias.